Bueno, su secretario de Deporte, profe Paredes, ¿cómo le ha ido con esta experiencia, una nueva experiencia, se suma a este calendario de La Rioja, los Juegos del Norte Grande? Coméntenos. Sí, sí, tal cual. Bueno, en primer lugar, excelente seleccionado que hemos armado para que se presenten en esta tercera edición de los Juegos del Norte Grande en la provincia de Salta. Bueno, contento, feliz de haber formado un grupo humano extraordinario. Muy buen, excelente trabajo de los profes, los que han sido designados por las federaciones para que formen este grupo. Por ese lado, la verdad que muy, muy contentos. Chicos que se han manejado siempre en grupo, han apoyado a sus otros compañeros a la hora de competir, así que contentos, felices, felices de haberlos acompañado, de haber sido el responsable de ellos, de la guía, y hemos formado un gran equipo de trabajo con los profes. En lo deportivo, a las pruebas me remito, han hecho un esfuerzo deportivo, en el cual los ha llevado a posicionar nuestra provincia en lo más alto, en los fútbol, en el fútbol, en el futsal, han salido campeón. También en el volei masculino, quedamos terceros, y todas las otras disciplinas, con su excelente participación. Creo que muy contentos de haber representado nuestra provincia, la confraternidad de los chicos, después verlos, cómo ellos se relacionaban con los chicos de la otra provincia. Contento, feliz, feliz de que en lo deportivo, con excelente performance, ellos como grupo se han movido, se han sido muy respetuosos, muy compañeros, así que más que palabras de felicidad, y bueno, y también aprovecho para hacerle extensivo las felicitaciones por los hijos que tienen a sus papás, agradecerles por permitirnos que ellos también formen parte de esta delegación y que representen a nuestra provincia de la mejor manera. También discapacidad, ¿no? Sí, sí, sí. Varias disciplinas. En esta oportunidad volvimos, volvimos con el deporte adaptado a insertarnos en el Norte Grande. En la primera edición, que nosotros fuimos los que abrimos esta posibilidad en estos Juegos del Norte Grande, lo hemos insertado, formosa, bueno, con la cuestión de presupuesto, quedó un poquito de lado la discapacidad, pero ahora volvió, volvió el deporte adaptado, con la disciplina del atletismo, donde hemos conformado un equipo de 14 participantes, con tres acompañantes, y también, bueno, ellos nos tienen acostumbrados a la alegría de las performances, es un equipo que ya tiene una continuidad, que vino de los Juegos Nacionales de Evita, también con excelente participación, no fue de otra manera en esta oportunidad, así que bueno, y contento, contento porque ellos cada vez se afianzan más como equipo, verlos también con sus profes, sus docentes, y bueno, yo un poquito también acompaño a esta hermosa disciplina, feliz, 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 porque todos con su premio, y aparte lo que se generan estas pistas, de atletismo, la confraternidad que existe en el mundo del deporte adaptado, también verlos evolucionar, también contento, contento por ellos. Bueno, y con una agenda que no para, es diariamente hay eventos, ya se vienen a Atacalar, se vienen a otros eventos, coméntenos acerca de la platicación. Tal cual, bueno, venía en el colectivo ya un poco cerrando Norte Grande, incorporándome a Atacalar, ya si Dios quiere, ahora del 22 al 26 tenemos Atacalar, no queda nada, acá, acá vamos a ser los anfitriones de este hermoso evento, el año pasado tuvimos la oportunidad de viajar a Copiapó, a Chile, hoy lo hacemos acá, donde ya están las cuatro provincias confirmadas, y bueno, trabajando, acá quedó en la Secretaría un equipo trabajando, para que esto también se, obviamente que va a ser de la mejor manera, obviamente que esto no puede ser de otra manera sin el acompañamiento de nuestro gobierno, todas las áreas del gobierno, nuestro gobernador Ricardo Quintela, tomó esa decisión de que seamos anfitriones, y bueno, a unar áreas para que esto se lleve a cabo en nuestra provincia, y obviamente que va a ser de la mejor manera. Ahora sacándose un poco la camiseta suya, yo quisiera que lo mire objetivamente, desde el gobierno de Quintela se ha empezado a invertir muchísimo en infraestructura, canchas, luces, en los predios, ¿cómo ha influido eso en el resultado de los chicos que han recibido el apoyo de un Estado que estaba presente, ¿no? ¿Cómo ha ido levantando eso? Y de acuerdo, evaluando el nivel de todas las otras provincias ahora en estos juegos. Bueno, es un eje de gestión la infraestructura deportiva, si bien nosotros tenemos un año y medio donde no hemos podido evolucionar por la pandemia, pero aún así se ha trabajado fuerte en esto, ¿no? En la infraestructura deportiva, en las capacitaciones, a los que están a cargos, docentes, no docentes, idóneos en la disciplina, y bueno, a las pruebas me remito, en estos eventos donde la provincia está presente con un selectivo de las disciplinas que se deciden, siempre estuvimos en los primeros planos, y creo que, no, no creo, estoy convencido que es por esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la disciplina futsal, que ya contamos con dos espacios en el Polievita, una cancha de futsal justamente al aire libre, no hace mucho, hemos inaugurado la cancha del Polivarga, con la cancha de futsal, techada, se empezó a trabajar y hoy vemos los resultados. Norte grande, vienen campeones, en masculino, y bueno, es como decís vos, esto va de la mano, ¿no? En nuestro deporte y como es eje de gestión el desarrollo de la disciplina, y que se lo haga con infraestructura que corresponde y con el elemento que corresponde, está la evolución, está el crecimiento y están los resultados, así que sí, eje de gestión, infraestructura deportiva, y esto falta, queda muchísimo, somos conscientes de la falta de infraestructura que tenemos, por ejemplo, en el interior de nuestra provincia, y estamos trabajando fuertemente para que eso se ejecute, se lleve a cabo, bueno, no puede ser de otra forma que no sea de una decisión política, ¿no? Bueno, y mañana se inaugura un centro de alto rendimiento en el Domo. También, también, ya ahora en un ratito, sí, bueno, en el Superdomo hay un gimnasio que está montado para que el deportista, hoy la pesa, hoy el trabajo este en donde hay que fortalecer el cuerpo para poder rendir en cualquier disciplina, no puede ser de otra manera, que tiene que estar inserto, bueno, ya contamos con un espacio que se va a inaugurar ahora en hora nada más, para que el deportista ya de alto rendimiento, como lo acaba de decir, formación y ahora el alto rendimiento también demanda, bueno, vamos a tener esa infraestructura necesaria para que siga la evolución de los deportistas y nos sigan representando de la mejor manera. Bueno, lo dijo que vaya a alcanzar, muchas gracias. Por favor, gracias a usted.